Quiero todo Me da igual lo que piensen o puedan decir Os amo, quiero todo Ya me la pelan lo que piensen los demás Amor sincero, mi vida en un llanto Que más me vale el quebranto Pudiera haber sido por todas las veces que me has convencido Pero niña me da igual Me gustaría parecerme un poquito más a esta humanidad Pero mira que parece que he venido de otro mundo Y ante el alcalde tu corazón sucumbo Que qué me gustaría mi niña diosa Que tenerte a mis pies como esposa Preparándome el café por la mañana La copa por la noche El puro después de comer Que te vas a tu boca meter Quiero yo contarte Que no me gusta este desastre Que me gustaría más ser un poquito de ti Y convencer al tiempo de que mereció la pena Tanto sustento Quisiera contarte Quisiera contarte Mi niña hermosa Que me gustas como esposa Diosa de las diosas Azarela y certidumbre La más alta de mis cumbres Pies ante los que sucumbes Te amo misterio Un puro en adulterio Benditas las brujas Que me trajeron A este misterio de la humanidad Quiero concernir ante mi eternidad Quiero contarle al viento Todo lo que siento Quiero empezar a versar en racional Que ya nada mal os va a pasar Quiero deciros a todos Que el mal está causado Y su daño ha provocado Y su estasis ha causado Y que de todos De todos De todos Lejos nos hemos quedado Giramos para el otro lado Para que nadie se quede con las ganas De que podemos arrepentirnos De nuestras hadas De que quisiéramos sentir al misterio Quienes son los judíos Quienes son los católicos Quienes son los musulmanes Quienes son cada cual De los que sienten Por un azar inconexo Que pervierte a la realidad Y que se sienta En un mundo perverso En el que todos podemos llegar Más lejos De lo que contuviesen Blue Blooders Si sigue así Si sigue así Si sigue así Os quiero Fuerza guerrilleros A por ellos Que son pocos y cobardes A por ellos